Para iniciar, encontramos más natural que nunca a la señorita Antioquia, Natalia Gallo. Ella posó para el lente del fotógrafo Antonio Betancourt. Estuvimos haciendo las fotos oficiales de la señorita Antioquia, de la mano de un profesional de Antonio Betancourt, por un gran amigo, espectacular, el mejor hermano no puedo estar, y bueno, con diferentes pintas, con vestido de baño, y obviamente con la corona, para que no solo yo, sino también todos los antioqueños tengan un bonito recuerdo de su señorita Antioquia, Natalia Isabel Gallo. Estas fotos van a empezar a ser publicadas, y bueno, qué rico, compartimos, pasamos delicioso. Y ya les cuento que voy para el mini cromos, me tocó en los llanos orientales, entonces también me sirvió como foqueo para este viaje. Es una mujer que tiene como fortalezas su tamaño, su postura, su cara, que obviamente con todo ya este proceso y todo este trabajo que se ha hecho, obviamente va adquiriendo más porte, más imagen, se va viendo más glamurosa, ella va soltando más, es una mujer, digamos, que piensa para hablar, entonces yo pienso que es otra de las cosas que en algún momento nos va a fortalecer, porque no es una mujer tan emotiva que de pronto puede equivocarse en un momento especial, entonces le gusta pensar, le gusta hablar, y es una mujer que yo definitivamente digo tiene un porte, tiene un tamaño que la va a hacer sobresalir en Cartagena.